Agendaeldía.net, la noticia de actualidad. Solo quiero referirme a la proposición que estamos respaldando un buen grupo de concejales el día de hoy. Creo que es fundamental que esta corporación se pronuncie de manera categórica respecto al tema de la frontera y respecto a la poca voluntad que ha tenido este gobierno frente al norte de Santander. Yo lo he venido diciendo entre las oportunidades y conversaciones con el señor Alcalde también que es muy fácil establecer o entablar una guerra mediática entre Caracas y Bogotá mientras que nuestra frontera es la que vive en carne propia. Lo que es tener una frontera cerrada y las ventanas abiertas de la mafia, del contrabando, de las trochas ideales y de todo lo que nos está trayendo de manera negativa este cierre de protección. Yo reitero mi propuesta, así como escuchamos la propuesta de los compañeros, yo al señor Alcalde le propuse que deberíamos entablar una conversación directa con nuestros homólogos de San Antonio, de Uriña, de San Cristóbal e ir a reunirnos en el pueblo, ir a hacer una reunión muy simbólica donde le manifestemos al señor Maduro y a nuestro presidente, el señor Duque que ellos no son quienes pueden tomar decisiones arbitrarias como tenernos la frontera cerrada cuando aquí somos un mar de pueblos más que hermanos. Ahora que vienen, veamos el río, se seca y ya no hay río que nos divida. Expresar un río positivo para esta proposición, esperar que esta corporación se pronuncie de manera atajante en contra de todas las arbitrariedades que se están cometiendo al tener la frontera cerrada, que hagamos énfasis en la cantidad de delitos, de violencia, de irregularidades que se presentan por no tener la frontera controlada, que no podemos continuar con esta política internacional contra Venezuela, porque es una política internacional contra el norte de Santa Catarina. La reactivación económica no es posible con la frontera cerrada. La reactivación económica no es posible sin el intercambio comercial. Y la reactivación económica no es posible sin la inversión del gobierno colombiano en la zona de la frontera. Los niveles de inversión son mínimos, pero en noticias internacionales salen millones de dólares de donaciones de donaciones de cooperación internacional que no están viendo reflejadas en el norte de Santa Catarina. Yo apoyo de manera muy enfática esta proposición y espero que no sea la última, que cada vez nos vamos a pronunciar más al respecto, porque estoy seguro, doctora Caribe, que aunque hagamos esta proposición, lo más seguro es que del gobierno nacional tengamos el mismo silencio que hemos tenido durante los últimos tres años. Muchas gracias.